Iniciando con el ingeniero Beto Tupiñan, que ya tuvimos un contacto, iniciando también una conversación con la ingeniera Sabando, con el Midubi, hablamos con el director del Midubi, para ver cómo planificamos, y con otras autoridades, que ya el nuevo gobierno que viene como gobernador, con la gobernación alcaldesa, y todas las autoridades del COE provincial, para ver cómo hacemos y nos ayudan sobre este tema. Espero que todas las autoridades nos reciban en estos días para ver y planificar este nuevo proyecto que tenemos nosotros aquí, porque como ustedes ven, aquí queremos un buen relleno, aquí queremos un buen relleno. Entonces yo creo que las autoridades lo deciden. Yo como presidente me siento bastante preocupado, porque usted ve aquí los niños como están, y eso que gracias a Ernesto Tupiñan, gracias al Midubi, y CODAE, que fue un proyecto tripartite, de que hemos tenido estas casas para la física. Pero qué pasa, que ahora, mire, que gracias a Dios que pueden subir arriba, pero esta familia, cuando no tienen donde vivir, y viven aquí abajo, mire cómo han perdido sus enseres. Sí, mire cómo han perdido sus enseres. Están todos dañados, entonces yo creo que las autoridades tengan una conversación de aquí a mañana. Bueno, estas fueron las palabras del dirigente de la isla Roberto Luis Cervantes, y lo encontramos en una de las casas afectadas, que están totalmente hundidas. Como pueden ver en las imágenes. En la cocina, mire, la ropa está subida acá, todo, la olla recta. En la cocina, mire, la ropa está subida acá, todo, la olla recta.